Me imagino que se han estado preguntando cómo funciona la ortodoncia invisible si no tiene brackets. Bueno, en este video de hoy les voy a contar cómo se mueven los dientes con ortodoncia invisible y cuáles son los aditamentos que utilizamos para apoyar a la ortodoncia sin bracket. Además, si te quedas hasta el final del video, te voy a contar cuál va a ser tu herramienta aliada si decides iniciar tu tratamiento de ortodoncia sin bracket con alineadores con Invisalign. Como ustedes saben y se los he mencionado en videos anteriores, la ortodoncia invisible requiere de unos alineadores. Estos alineadores que van en una secuencia ordenada de tratamiento se sostienen por medio de unos attachment. Los attachment, como lo pueden ver en esta imagen, son unos topes que se colocan en cada uno de los dientes en resina, en el material en el que hacemos las calzas dentales. Estos topes de resina a los cuales llamamos attachment son los que nos van a dar el agarre suficiente para sostener el alineador y además son los que nos van a mover los dientes para direccionarlos a la posición ideal que estamos buscando. Pero, ¿quién o qué exactamente nos dice dónde van esos attachment? Después de que montamos todo tu caso en el software, es el mismo el que nos va a indicar dónde van a ir ubicados estos attachment. También nosotros podemos solicitarle al sistema que adicione otros attachment en donde los veamos que sean requeridos. Estos son de diferentes formas, formas geométricas y van colocados en la superficie de afuera de los dientes o también se pueden colocar en la superficie de adentro de los dientes. Se pueden colocar en resina de color transparente para que sea totalmente traslúcido y se mimetice con el color de tu diente y hay niños que los solicitan que sean de colores, porque a ellos les gusta que se les vean de diferentes colores, de diferentes tonos y que se vea que tienen algo en la boca. Align Technology ha diseñado también para los niños unos stickers para colocar en los alineadores, pero los adultos los prefieren transparentes para que no se note que están en un tratamiento de ortodoncia. En algunas ocasiones requerimos que un diente tenga dos attachment, pueden ser para movimientos de rotación o de inclinación de la raíz. La cantidad, la posición y la forma va a depender de lo que cada paciente necesite, ya que cada tratamiento es individualizado. Algunos attachment pueden ser más grandes que otros y como les decía, hay dientes que pueden requerir attachment, requerir dos o no requerir ningún attachment. Otros aditamentos que utilizamos para mover los dientes en ortodoncia invisible son los mini implantes. Los mini implantes son pequeños tornillos que se colocan en el hueso para lograr un anclaje absoluto y poder mover los dientes de una forma más segura y firme a la hora de hacer el movimiento de ortodoncia. Otro elemento que utilizamos son las gomas elásticas o los cauchitos que se utilizan en ortodoncia para posicionar mejor la mandíbula o lograr el acople, asentar la mordida, que todos los dientes de arriba se toquen bien con los de abajo. Esto lo logramos con elásticos cuando hacemos la ortodoncia convencional con bracket y también se utilizan para los alineadores en la ortodoncia invisible. Ahora bien, vamos a ver cómo se colocan los attachments. En la caja de alineadores viene un template para arriba y un template para abajo. Es un template. Allí están las formas de los attachments y la ubicación en cada diente. Simplemente se rellena de resina, que es el material que les contaba que utilizamos. Se prepara el diente para recibir esta resina. Se coloca, se polimeriza con la lámpara de fotocurado para que se seque, se endurezca y se adhiera al diente. Y se le entrega al paciente sus alineadores para que comience su tratamiento. Si alguno de estos attachments se cae en el transcurso del tratamiento, no hay ningún problema. Se puede volver a hacer nuevamente con el template que trae la caja de alineadores de cada paciente. Como les contaba, el tratamiento es individualizado y específico para cada uno. Les voy a contar cuál es la herramienta que va a ser su aliado a la hora de tener un tratamiento con Invisalign. Son los asentadores y removedores de los alineadores. Estos se llaman Pull Tool y son una herramienta de doble función. Tienen un chewi, un masticador, para asentar el alineador a la hora de que lo colocamos. Y en la otra parte trae un gancho removedor para retirar el alineador sin necesidad de meterse las manos dentro de la boca. Ahora que estamos con todo esto de las bacterias, los virus y demás que está en tanto furor, bueno, no podemos meternos las manos a la boca. Entonces utilizamos el gancho para removerlo y es una forma mucho más higiénica de hacerlo. También están los chewis solos y los ganchos removedores solos. Así que si les gustó este video, denle manito arriba, no olviden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones para que les llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video y seguirme en redes sociales donde me encuentras como OrtodonciaGinardila. Chao, chao, nos vemos el próximo domingo.